Gracias. Gracias. Malanda, malacaba, malanda, malacaba, casa de jabonero y el que no cae rey, te va a la uva. Que lo mando yo, que lo mando yo, que lo mando yo, como si lo mandara, y el goberna, y el goberna. Me duele a mí, me duele, que la boquita debe decirte, flamenca ya no me quiere. Que la boquita debe decirte, que yo debe decir y vivirte, y tal vez ya no me quiere. Aquel que canta es mi padre, aquel que canta es mi padre, yo lo conozco, yo lo conozco. Por la voz, conozco por la voz, ahí tiene la voz tomaita, tomaita, tomaita. Que borrachera, que borrachera, que borrachera. Y el lugar de la calle nueva, y el lugar de la calle nueva. No la escucharemos más, no la escucharemos más, que duérmete, currico mío. Ay, duérmete, currico mío. Ay, duérmete, currico mío. De mis extrañas, que tú eres lo más bonito. Duérmete, currico mío. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ea, la ea! ¡Yeguita, la ea! Mi niño sí que el chico durmió ¡Se huye! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Yo! ¡Me quedo, me quedo! ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Vamos, vamos! La una y la otra son tan diferentes La una y la otra son tan diferentes Una me da la vida Y la otra me da la muerte La una y la otra son tan diferentes Y una me da la vida La otra a mí me da la muerte A muerte La otra a mí me da la muerte La otra a mí me da la muerte La otra a mí me da la muerte ¡Vamos! La otra a mí me da la muerte ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, ven, es mi compañía Porque está muerto la hora de mi alba Y cuando llega tarde, cuando llega tarde Sola se vino, sola se vino, sola se vino Solimita se vino, la otra granita por los caminos Lo tienes dos, lo tienes dos Buena gitana, Varga Medio Buena gitana, buena gitana Buena gitana, Varga Medio Buena gitana Buena gitana Buena gitana, Varga Medio